Pasa el tiempo de la cuarentena y sigue creciendo la tensión. Para muchos gremios del país, como los que agrupan a restaurantes, bares, hoteles e incluso la misma construcción, las medidas adoptadas para enfrentar la crisis económica aún son insuficientes para salvar a miles de empresas afectadas por la pandemia. En una nueva cita ante el Congreso, los gremios del país volvieron a lanzar un SOS para no caer en quiebra. Los restaurantes solo estarían vendiendo un 30% con domicilios y advierten que no les alcanza. Y al no tener flujo de caja, se vuelve imposible, en una situación de causa mayor, seguir pagando todos los temas de las prestaciones sociales, más los sueldos de los empleados, más los arriendos, más los impuestos que se tienen que pagar. El sector hotelero también asegura que no puede aplicar a los auxilios económicos que ofrece el gobierno. El subsidio a la nómina, pues ya acabo de señalarles que los hoteles están cerrados. O sea, el subsidio no es hoy aplicable porque no tenemos un personal al cual aplicarle ese beneficio. Mientras que los representantes de bares señalaron que no se ha podido llegar a acuerdos con arrendatarios. El 96.6% de los comerciantes del entretenimiento nocturno pagan arriendos y lamentablemente el 80.5% de ellos no han podido encontrar un acuerdo favorable. Incluso el sector de la construcción, que fue uno de los primeros en reactivarse, también se ha visto afectado porque muchas personas frenaron la compra de vivienda. Abril mostró reducciones del menos 68% en las ventas de vivienda nueva y pues claramente el impacto que vamos a tener en el mes de mayo nos reflejan que durante el periodo de aislamiento se redujeron 35.000 unidades las ventas de vivienda frente al volumen que teníamos previsto. Los transportadores intermunicipales también advirtieron que hay en riesgo 156.000 empleos y saldrán a protestar.